Bienvenidos cinefanáticos y fanáticos de Peaky Blinders al resumen del capítulo 3 de la temporada 6, la última temporada de la serie, donde conoceremos cuál será el futuro de nuestra banda, ahora donde Tommy tiene varios enemigos y parece que quiere sumar más. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de los futuros capítulos de esta temporada. En los capítulos anteriores, Tommy quiere usar a Nelson para contactarlo con Mosley, además conocimos a Diana Mitford, recordemos que Mosley y Mitford existieron en la vida real y eran muy amigas de este señor, tanto así que fue el uno de los pocos que fue a la boda de esta pareja, además la salud de la hija de Tommy nada que mejora. El episodio empieza con la salud de Ruby de mal en peor y Tommy llevándola a un hospital donde creen que la niña tiene una enfermedad infecciosa, por eso cuando él quiere estar con ella no la dejan, Tommy obviamente está muy cabreado diciendo que él fue quien trajo esa maldición a su hija. Lizzie se disculpa a nombre de Tommy con el personal del hospital y dice que ya está más calmado y que se está recuperando de una adicción y por eso es que se altera con facilidad. Obviamente, un hombre tan poderoso como Tommy no se puede permitir que lo vean débil. Le hacen algunos exámenes de rayos X a Tommy y se dan cuenta que él en realidad está bien. Mientras eso sucede, él reza para que ayuden a su nenita. Luego, como ya es costumbre, Tommy fuma, como siempre, y su esposa le dice que la niña tiene una infección tuberculosa en el pulmón y le dicen que tratamiento usarán y que si no funciona van a usar el oro. Bueno, sales de oro que le ayudarán, pero luego que capaz por eso se va a poner un poco peor, o sea que todo se va yendo al carajo poco a poco. Luego en la clínica queda viéndola Tommy quien le dice que se va a ocupar de eso y que hará un trato. Entra su mujer y le dice que debe usar mascarilla. Vaya, no es tan diferente a esta época. Al salir, Tommy dice que pueden probar el oro pero que él se va a ir a ver qué puede hacer. Tommy empaca las cosas y le dice a Aida que se encargue del negocio por cinco días y toma carretera. Mientras tanto, en la casa de los Mosley llega Aida quien habla con Midford. Aida es la que representará a la familia en la reunión con Jack Nelson. Cuando Mosley se enteró que Tommy no iría y que en cambio iría a su hermana, prefirió no gastar su tiempo y Midford critica que Tommy no haya venido por el mal estado de salud de su hija teniendo dinero para pagarle a alguien para que esté pendiente. Luego, Midford comienza que solo lee no por y política. Luego, Midford dice que llegado el momento ella le perdonará la vida a los gitanos, ya saben por qué ella es aliada del Führer. Tommy ha llegado a una aldea gitana buscando a Esme y dice que la necesita. Al principio dicen que no la conocen, que ahí no está, bla bla bla, pero cuando él saca un poco de dinero, aparece la misma Esme para reclamarlo. Tommy descubre que Esme está a cargo de la aldea y se van a hablar en privado con ella. Tommy dice que cree que lo que le pasa a su hija es una maldición gitana. Polly era la encargada de correr a esos espíritus, pero pues está muerta. Polly se aparece en los sueños de Tommy y fue ella quien le dijo que buscara a Esme. Él cree que lo que le pasa a su hija no es obra de Esme, quien recordemos los maldijo en la cuarta temporada a él y a Arthur y se va de ahí al no recibir respuesta de ella. En Londres, Mosley al fin decidió ir a la reunión, pero dice que está muy molesto porque Tommy no esté. Él es el responsable y quien tiene las rendas, no debería reunirse con una mujer. Ada pone los ovarios sobre la mesa y dice que en realidad es ella quien tiene lo que Jack Nelson necesita. Hablando de él, pues justamente entra y también critica que Tommy no le haya dejado a su esposa el cuidado de la niña y que no venga a la reunión como hombre líder de la banda. Ada dice, como mi hermano no cree en medicina, pues se fue a buscar un tratamiento para la niña por él mismo. Y bueno, para qué aburrirlos con la reunión, hablan de como Tommy cree en los espíritus y que él es el sol y pues orbitan alrededor todos los de la familia. El caso es que en esta reunión, como no estaba Tommy, no pasa un carajo. Tommy se va a ir de la aldea. ¿En serio viajaste tanto para reunirte dos minutos e irte, Tommy? Bueno, el caso es que el auto no enciende. Llega Esme y dice, tengo la bujía del auto, ¿qué pasa contigo? Antes era más precavido, ahora se la quitaron, ni siquiera tú te diste cuenta. Y le dice algo en tono de pista o de visión gitana. Algo que deberías ver. Alguien muerto, alguien afligido y mucho odio contra ti. Y Thomas dice, ¿qué carajos me estás diciendo? ¿qué odio? ¿qué duelo? Esme pone la bujía al auto y se sube diciéndole a Tommy que lo va a guiar a donde debe ir. Mientras tanto, Ada exige que le abran la oficina de Thomas y pide whisky, pero Tommy ha prohibido el whisky en el edificio y ella dice, pues que vayan a alguien a buscarlo afuera, no me importa, ni si quiero whisky. Descubre que Tommy tiene un golpe planeado. Así que va a la oficina, la real, donde suceden los verdaderos negocios y se encuentra con Isaiah, quien le dice que a Arthur lo están encerrando en una caja fuerte para que no se escape a conseguir sustancias en Chinatown. Ella le da una misión a Isaiah, resulta que los han estado robando, así que le da el nombre del responsable en un sobre y lo que debe hacer, darle una paliza. Originalmente era eliminarlo, pero ella decidió que no pasara nada, y le dice que se lleve a Arthur. Isaiah dice, ¿en serio? ¿el tipo que lleva solo 10 días limpio y lo vamos a llevar a una fábrica de sustancias? De forma inteligente ella dice que es la reputación de un Shelby lo que va a llevar. Ah, y que ella sabe que Isaiah está haciendo apuestas alternas y ganando dinero a costa de la compañía. Luego, en el bar, Ada se reúne con la esposa de Thomas quien le cuenta el tratamiento que le van a hacer a Ruby con oro. Recordemos que en la antigüedad varias enfermedades se trataban con oro, pero este metal es tóxico para el cuerpo humano y produce daño en el hígado o riñones, esto para dejar claro por qué puede ser peligroso para Ruby este tratamiento. Lizzie critica que existiendo médicos, él insista en ir donde hechiceros gitanos. Arthur es sacado de su prisión, lo visten bien y se unen los primos de Isaiah. Thomas llega a un lugar donde hay caballos y es me pregunta si todavía puede montar a pelo. Parece que no puede montar a pelo así que arma una rienda con un lazo, mientras tanto en Liverpool nuestros Peaky Blinders llegan, como ya es costumbre, en cámara lenta para darle una madriza a quien le roba la mercancía encabezados por Arthur. El ladrón llega con un balón y dice que estaba jugando fútbol, pero se lo desinflan de un balazo. Arthur le dice que conoce que en el pub, el todas las noches reparte las ventas de lo que le roban a los Peaky Blinders y cuando se ven descubiertos, los trabajadores se ponen de pie, pero son apuntados rápidamente por la banda. Arthur le dice que robarle a los Peaky amerita una visita al Black Star Pub, ya saben lo que significa la estrella negra, sin embargo que gracias a su adorable hermana ya no lo van a eliminar y que solo le darán una paliza. Pero el tipo dice que saben que Arthur es un adicto y que el también lo fue, el ladrón dice a mi me darán una paliza, pero soy yo quien siente pena por usted señor Shelby porque su sangre lo traiciona y usted es un fracasado, si me va a golpear hágalo mirándome a los ojos como el hombre que se supone que es. Bueno, el tipo le da una charla en la que lo insulta pero también le da alientos para dejar las sustancias que lo están carcomiendo, y Zaya al igual que creo yo, todos nosotros se cansa de tanta charla y lo tira al suelo y le dice a Arthur que dé la orden para darle una madriza, pero en cambio de eso el dice que no le hagan nada y más bien lo dejen en paz, y así se van de ahí, sin darle una paliza a nadie pero con la conciencia de Arthur un poco cambiada. Esme y Shelby van camino a un cementerio gitano, allí hablan de un zafiro que Tommy le regaló a una mujer, recuerdan el zafiro de Grace que Tatiana dijo que estaba maldito momentos antes de que la mataran, ella, la mujer, se lo dio a su hermana y ella a su hija, cuando se lo puso en el cuello a la niña pues ella empezó a toser y en pocos días murió, la niña está enterrada en ese cementerio y que tal vez fue esa mujer la que lo maldijo y esperó que la hija de Tommy tuviera 7 años al igual que ella para que sintiera lo que se siente perder una hija a esa edad. Tommy está decidido a buscar a la tal Evat Boswell y le pagará lo que sea para que le quite la maldición a su hija e incluso le construira un monumento a su hija en su tumba y Esme dice que bueno está bien voy a ayudarte pero a cambio necesito oro, tu sabes, sé que hubo una crisis y el dinero se evalúa, el oro no tanto. Y el obviamente por la salud de su hija acepta, luego Tommy llega al hospital solo para enterarse de que su hija ha muerto. Y así termina este capítulo con un Shelby menos que murió a las 5 y 17 de la tarde sin que Tommy pudiese despedirse de su hija. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.